Muchas veces sucede, mis hermanos, que encontramos en la Biblia dos expresiones que parecen contradecirse. Grandes autores, como por ejemplo San Agustín, hicieron estudios bastante extensos sobre esa clase de casos. Es decir, ¿qué debe uno concluir cuando aparecen dos pasajes bíblicos que están diciendo como dos cosas contradictorias, dos cosas contrarias? Por dar un ejemplo que no es el del pasaje de hoy de Primera Corintios, piense usted lo que sucede cuando usted tiene, por un lado, un pasaje que dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Más adelante dice, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Claramente esa es una afirmación de la divinidad de Jesucristo. Pero luego en el mismo Evangelio, en el Evangelio de Juan, usted se encuentra con una frase que dice Cristo, el Padre es mayor que el Hijo. Entonces, al fin que son iguales o el Padre es mayor. Ese es un caso en el que uno ve como una especie de contradicción y en el que uno puede quedar un poco perplejo. Uno dice, bueno, y entonces, ¿cuál es la enseñanza que Dios quiere darme en este caso? Le voy a dar otro ejemplo. Dice Cristo, mire, el que no está conmigo está contra mí. Ahí Cristo parece casi diríamos intolerante. El que no está conmigo, el que no está con nosotros, está contra nosotros. Pero bueno, Él dice, el que no está conmigo está contra mí. Pero luego dice, en otro lugar, dice, que cuando estaba un Señor por allá haciendo liberaciones, estaba expulsando demonios, entonces dice Cristo, uno que hace milagros en mi nombre no puede hablar luego en contra mía. Y por consiguiente, el que no está contra mí está a favor mío. Parece un juego de palabras, pero ahí hay algo serio. Porque en el primer caso, lo que Cristo reclama es, tienes que estar explícitamente a favor mío, o digamos conmigo. Y en el segundo caso, lo que Cristo dice es, basta con que no me ataques. Entonces, realmente, ¿qué es lo que le interesa a Cristo? Que no se le opongan o que se le adhieran. Ahí nos queda una duda. Bueno, algo parecido es lo que encontramos en el pasaje de Primera Corintios, capítulo 9. El pasaje de hoy en la primera lectura. Porque lo que encontramos es que Pablo dice, yo he tratado de ser todo para todos, tratando de conquistar por lo menos algunos. Pero en otro pasaje, dice Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, entonces ya no sería discípulo de Cristo. Fíjate que hay como una especie de tensión entre esos dos pasajes. Porque uno puede pensar, bueno, Bueno, a ver, en un lado me está diciendo que no se trata de agradar a la gente. Pero en otro pasaje dice, me he hecho todo para todos. Eso es como tratar de agradar a la gente. Eso es como tratar de llegarle al griego con un lenguaje griego y al judío con un lenguaje judío. Entonces, ¿al fin cómo es? Entonces, al fin tenemos que agradar, tratar de agradar a la gente o tratar de agradar a la gente es traicionar la fe. Esa tensión no es fácil de resolver, pero es útil de pensar. Porque si examinamos más, lo que hizo Pablo fue ceder en lo que se podía ceder y permanecer firme en lo que debía permanecer firme. O sea que el cristiano es firme, pero no es rígido. Y el cristiano es al mismo tiempo flexible, pero no manipulable. Entonces, a lo largo de estas lecturas y analizando el comportamiento de los apóstoles y sobre todo pidiendo la luz del Espíritu Santo, vamos descubriendo el justo medio. Y el justo medio es, yo tengo que ser firme, sobre todo firme en el contenido de la fe. En eso hay que ser firme. Pero no hay que ser rígido en el sentido de que toda la fe y toda la expresión de la fe tiene que hacerse de un solo modo. Un ejemplo muy bonito para mí es el del Papa Benedicto. Él defiende clarísimamente, defendió en su pontificado la unidad de la fe, la integridad de la doctrina, todo eso lo defendió muy bien, muy muy bien. Pero, al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de la Eucaristía dice, se puede celebrar con rito ordinario o se puede celebrar con rito extraordinario. Y es la misma fe. Entonces, ya te das cuenta, es firme pero no es rígido. Y lo mismo con respecto a la flexibilidad. Tenemos que ser flexibles en lo que se puede ser flexibles, pero no podemos ser ni superficiales ni manipulables. Esto quiere decir que realmente necesitamos conocer muy bien nuestra fe y necesitamos muy bien valorar lo que Dios nos ha dado para no caer en esos extremos, para no caer ni en la rigidez ni tampoco en la veleidad o en la superficialidad. Lo nuestro tiene que ser la firmeza, pero una firmeza que sabe ser flexible, en lo que se puede ser flexible.